Hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Walter Hamada intentó detener el regreso de Henry Cavill como Superman. Se ha conocido detalles sobre el regreso de Henry como el hombre de acero que involucra a Dwayne Johnson y Warner Brothers Discovery. En el gran informe sobre el estado del universo de las películas de DC se supo que el ex jefe de las películas de DC, Walter Hamada, intentó bloquear el regreso de Henry Cavill como Superman. Se dice además que Hamada también trató de hacer que DC pasara la era de Zack Snyder durante los últimos años. Esta noticia la dimos hace como un mes, creo. Veníamos hablando de que en realidad Henry Cavill estaba casi confirmado Man of Steel 2. Y creo que hace como una semana también lo habíamos hablado y lo hablamos en el averno. en donde esto ya era prácticamente, ya era un secreto a voces, ya estaba confirmado. Lo único que me falló de la fuente al menos que había conseguido en varios de los artículos fue que todos hablaban de Snyder involucrado en el proyecto o que Snyder iba a estar involucrado en esta película en concreto. Lo cual me parecía medio complicado. Y creo que hay un video de Superman, yo creo que está dentro de este último mes en donde decía, me parecía un poco complicado porque Snyder, digamos, iba a dividir a la gente. Hay gente que le gusta a Snyder y hay gente que no desde el punto de vista de venta del producto. Pero que ya prácticamente era un hecho que había vuelto. O sea, ya habían demasiadas, demasiadas noticias de que esto iba a volver. Tenemos que agradecer a Dolin Yoso por el regreso de Henry Cavill como Superman y Warner Brothers, THR en forma de Man of Steel 2, está en desarrollo con Henry Cavill regresando como Superman. Que James Gunn está desarrollando proyectos secretos de DC. Que el director de Batman, Matt Reeves, está desarrollando proyectos basados en la galería rebelde de Batman. Y que el guión de la secuela de The Flash ya ha sido escrito. The Flash 2, sí, aparentemente si funciona The Flash 1 ya está pensado. O sea, es el supuesto plan que hablábamos de Hamada. Perdón, de David Zaslav, que él estaba preparando el DCU. En este, digamos, en esta toma de posesión. Bueno, ya está todo armado para un DCU sacarlo con todo, ¿no? Para tratar de disminuir la deuda. Ahí va a ir la plata y por eso son los recortes. Con respecto al regreso de Henry Cavill como Superman, THR informa que Cavill y Superman no estaban en los planes iniciales para Black Adam. Se dice que la idea de Henry Cavill regresara como Superman en Black Adam se pensó durante una ronda de regrabación de la película a principios de este año. Sin embargo, se dice que Walter Hamada rechazó el cambio de Henry Cavill en Black Adam debido a que quería pasar del DCU de Zack Snyder, donde Snyder tenía una cantidad desmesurada de influencia y podía dominar una pizarra completa durante años. No sé por el problema hubo ahí con Snyder, pero viendo un poco los rendimientos y demás de las películas, no estuvo tan mal en comparación a lo que ofreció posteriormente Warner. Warner lo que ofreció de DC fue lamentable. Además, en lugar de volver con Henry Cavill como Superman, se informa que Hamada optó por ir con JJ Abrams y el Superman negro se avalsó de Abrams y Tane Hissi Coates, que eso es un error, eso hubiese sido un horror. Ahora se trata de traer a DC, se está tratando en la línea del Superman de John Kent, creo que va a aparecer. Continúa diciendo que después de que Hamada rechazó la idea de Dwayne Johnson para Henry Cavill como Superman en Black Adam, la esposa de Johnson y socio comercial, productor Dani García, administra a Cavill, o sea, la representante. Johnson recurrió a Mike De Luca y Pam Abdi, el CEO de Warner Brothers Discovery David Sasslav, elección para encabezar a Warner Brothers, quien le dio el visto bueno al cambio de Henry Cavill en Black Adam. Yo lo que veo es que lo único que te puede dar es una potenciarte balacada, o sea, el cameo de Henry Cavill te lo va a potenciar. Y si aseguras un Man of Steel 2, que todo el mundo lo está esperando hace una década, solo puede salir algo bueno ahí. Eso significa que si Warner Brothers Discovery y el CEO David Sasslav nunca se hicieran cargo de Warner Brothers Henry Cavill, no habría regresado como Superman. O sea, se alinearon los planetas. Walter Hamada ahora deja a Warner Brothers, quien no asistió al estreno de Black Adam en Nueva York el 12 de octubre, y no continuará involucrado como productor de Warner Brothers, ya que la norma es que los ejecutivos que son despedidos en Warner Brothers han dado un contrato de producción con el estudio, así que eso es algo realmente grande. Mis informantes de DC, que primero me contaron de que JJ Abrams se hizo cargo de Superman, donde dije que los fanáticos tenían que luchar para mantener a Cavill. Me dijeron que la Comic Con de San Diego del verano pasado, que Henry Cavill podría regresar como Superman si quisiera, y que Dwayne Johnson y su equipo quieren apoderarse del universo cinematográfico de DC. Quieren que Dwayne Johnson se quiera hacer cargo de DC, y quiere que la Piedra Angular sea Black Adam. O sea, si la película está buena, la de Black Adam, no espero grandes cosas porque no tiene gran presupuesto, pero si está buena, contando el presupuesto, estaría bueno impulsar esa película. También me dijeron que no descartara a Zack Snyder todavía. THR agrega, sobre el regreso de Henry Cavill, que el acuerdo se cerró alrededor del día de trabajo y que las escenas de Black Adam se filmaron en septiembre. THR también dice que de Luca y Abby quieren desarrollar más cosas mientras que Hamada tomó el enfoque más específico opuesto. Bien, genial. Quería mostrarles que es oficial, está en The Hollywood Reporter, ya desde en un punto de inflexión James Gunn lanza una película secreta de Dwayne Johnson muestra su poder de Superman y habla acá del tema de Matt Reeves, o sea, esto es de donde se sacó con el lanzamiento de Black Adam de Dwayne Johnson este viernes y el director de ese film, Walter Hamada, terminando silenciosamente su mandato de que se está adentrando en un territorio desconocido. O sea, todo esto es prácticamente oficial, ya es oficial. Dice que Warner no hizo ningún comentario pero como observa un informante está ocurriendo una talla de los activos intelectuales de la compañía de cómics, o sea, se está moviendo la IP, que se definitivamente está en juego, dice esta persona, la cantidad de juego puede depender de su perspectiva desde dentro, fuera del estudio. Así que yo creo que esto va a llegar en algún momento a explotar del todo, creo que en algún sentido. Si esto, si la película de Black Adam es medianamente buena, o sea, es entretenida, me refiero, esto puede explotar. De hecho, espero que esto explote y que funcione a todo nivel. El problema que podés tener un poco es que, bueno, es una película que no tiene mucho presupuesto, es un personaje que no es muy conocido, pero tiene a Dwayne Johnson, ¿no? Entonces, si esto se hizo bien, al menos con la escritura, yo creo que esto puede sacar 400, 500 millones, que eso sería un éxito, básicamente. O sea, la película de Black Adam con 400, 500 millones sería un éxito y funcionaría muy bien. Creo que puede llegar, no necesita 400, necesita 270 millones, pero espero que pueda llegar, realmente. Quiero ver, a ver, si Discovery está pensando en seguir una escena un poco más seria para el género de superhéroes. Traernos películas como lo que fue Fase 1, 2 y 3 de Marvel, ¿no? O sea, un poco más serias y no tan tontas, no tan para niños de 13 años. Me gustaría verlo, ¿no? De Batman, si bien no me gustó, intentó hacer algo más serio, entonces siempre se agradece. O al menos yo lo agradezco, que se... hacer películas un poco más serias de superhéroes. Pero me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto, así que dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!